¿Qué es la escuela cartesiana? Gran amigo Luis Bonilla, venezolano, quien ha llamado la atención a cómo los métodos pedagógicos que ha usado el sistema hasta ahora están obsoletos para las nuevas tecnologías y las nuevas lógicas del sistema capitalista mundial. Y cómo intentan ahora de alguna manera destruir lo que ha sido hasta ahora la escuela pública o la escuela tradicional y tratar de generar sistemas pedagógicos donde de alguna manera la escuela como la conocemos desaparezca y empezamos a tener la escuela casa. Y aquí esta pandemia ha permitido experimentar con eso, porque ahora de momento estamos dando clases a través de una aplicación Zoom en la escuela. Y claro, las desigualdades de esto son brutales, porque hay un montón de estudiantes que no tienen los medios de tener aplicación computadora, conexión de internet en su casa, que se quedan por fuera del sistema de educación. Y lo estamos viendo ahora mismo. Hay un montón de niños que, como no tienen acceso a eso, quedan fuera de la enseñanza escolar que se hace ahora a través de estas aplicaciones de internet. Y claro, lo que buscan con esto es quizás hacer desaparecer la pretensión, esa pretensión de prometer educación para todos, que es una promesa que tuvieron que conceder como parte de las luchas del socialismo del siglo XX. Y que para poder contrastarse con ese socialismo tuvieron que hacer concesiones de este tipo, de hacer educación pública para todos. Y eso se lo están cargando ya, se lo están destruyendo ya desde hace varias décadas, privatizando la educación y pasando a sistemas educativos cada vez más elitistas. Y eso se lo están construyendo ya. Y eso se lo están cargando ya.